Abrazame toda la noche No pillamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuelo por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad ¡Gracias! ¡Gracias! Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá Y más allá Y más allá ¡Gracias! 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 me to stay quiet. Just select the